que lo mejor está por venir y ese inicio transformador de Araceli tiene que verse culminado con mi amigo Lacho. Estos tres años que siguen serán fundamentales para aquí, para su municipio. Por eso les pido y nos venimos recorriendo la carretera, nos venimos recorriendo sus caminos, nos venimos viendo sus puentes y la verdad hay mucho por hacer. Y nosotros venimos a comprometernos a que nos ayuden a ganar este 7 de junio y no vamos a ser diputados indolentes o que vayamos a sentarnos. Nosotros vamos a estar trabajando y vamos a estar de la mano de Lacho consiguiendo los recursos, consiguiendo los beneficios. Yo veo a muchas mujeres y hay muchos programas del gobierno de la república para ustedes. Y yo, como lo expresaba el maestro de ceremonias, si alguien me ayudó a ganar en Ciudad Guzmán, fueron las mujeres. Para ellas, nuestro reconocimiento. Muchas gracias a las mujeres. Y decirles a nuestros amigos, a Comisariado Ejidal, a nuestros amigos ganaderos, a nuestros amigos campesinos, que yo quiero ser su voz en el Congreso de la Unión. Quiero ayudarles. Ya nos reunimos con el presidente del tema ganadero, con Andrés, de la Unión Ganadera del Estado. Vamos a meternos al reprogramiento ganadero. Y también platiqué con el maestro y me expresaba su preocupación por la falta de maestros. Ahí vamos a hacer un compromiso con la educación, porque ahí se educan nuestros hijos, que son el futuro de Jalisco y de México. Pero les pido un voto de confianza, porque darnos un voto de confianza será para seguir transformando a su ciudad, a su municipio, a sus ejidos. Y sobre todo, que sigamos en la ruta del cambio, que inició con nuestro amigo gobernador, Aristóteles Sandoval. Les pido, pues, nos ayuden y que este 7 de junio gane el PRI. Muchas gracias. Felicidades. Enhorabuena. Si alguien, alguna mujer, algún hombre, quiere hacerles una petición en vivo a los candidatos, están para escucharlos. Pase por favor, vamos a esperar una, dos o tres intervenciones. ¡Vamos! ¡Vamos!